Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, estamos conscientes que los hombres son muy espontáneos en sus pláticas, y más cuando se está entre amigos. Pero debes tener cuidado. Una cosa es tener confianza, y otra cosa es ser un boca floja. Hasta la filosofía hindú nos expresa que hay situaciones que deben mantenerse en privado para ser feliz. Y en la filosofía griega sucede lo mismo. El famoso filósofo griego Seneca dijo, Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Es difícil pensarlo en esta época de redes sociales, donde parece que la discreción es opuesta a la popularidad. Pero debes recordar que al ser discreto no estás ocultando nada, simplemente estás procurando tu privacidad. Estilócrata A continuación, te diremos cuáles son las situaciones que debes mantener en privado para no generar debilidades en ningún aspecto de tu vida personal. Algunos de ellos te sorprenderán, pues es lo opuesto de lo que la mayoría de la gente hace. Toma nota. Todos tenemos proyectos en mente, y en ocasiones cometemos el error de platicarlos con alguien. Recuerda que la vida da un sinfín de vueltas, y gracias a eso nuestros planes se pueden ver frustrados, estancados o desechados. El problema se genera cuando la persona que tenía conocimiento de esos planes utiliza las variantes para criticarte o echarlo en cara cuando se presenta la oportunidad. También, puedes recibir comentarios despectivos sobre tus capacidades. La gente tiende a comentar que no vas a poder o no lo vas a lograr. Situaciones que pueden afectar tu autoestima y próximos proyectos. Estilócrata Procura ser discreto con tus proyectos y planes. Recuerda que ninguna idea es perfecta, pero con trabajo se pueden volver realidad. Y que en medio del trabajo, puedes cambiar tus planes. Tu lucha, estilócrata, debe ser silenciosa, persistente, continua y discreta para tener los mejores resultados. 2. La intimidad y la vida sexual. No importa que sea tu amistad más cercana y que entre amigos se cuentan todo. Está estrictamente prohibido hablar de este tipo de temas, porque no solo estás hablando de tu vida sexual, también lo estás hablando de tu pareja, sea sentimental o de diversión. Ojo, aunque parezca algo normal, y hasta divertido, no lo es. Recuerda que muchas veces se viven situaciones realmente incómodas que pueden resultar incómodas para el receptor. Todas las parejas tienen sus altos y bajos, así que evítalo. Te ves mal. Así de simple. 3. Aspectos y problemas de tu familia o amigos. Lo que literalmente llamamos chismes, en realidad puede ser una situación completamente común, pero al mismo tiempo imprudente. 4. Solo analiza cuántos chismes o críticas escuchas y hablas del otro. Todo el tiempo. Todas las familias tienen sus problemas. No existe una familia perfecta. Y el ventilarlos, por supuesto que no ayuda a resolverlos. En realidad, los vuelve más complicados, porque se pueden generar malos entendidos o poner en riesgo la reputación de algún involucrado. Eso incluye los problemas con tu pareja, por supuesto. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.